Hola, soy Mica de Cholide y estamos acá recorriendo a Don Cam con todos los locales, está muy buenísimo. Hoy llegamos a DJ y bueno, ya no me quiero el motor. Bueno, mando un saludo a mis papás, a mis hermanos y a todas mis amigas, que les extraño muchísimo y a mis amigas también. ¡Mial! Yo me llamo Zaniel para vos. A mí, yo Zaniel, y las chicas son las hijas más pequeñas. Un saludo para toda mi familia y para Beltrán que me ha pedido un saludito. Un saludo para toda mi familia, a mis hermanos, a mis amigas y a mis amigas. Un saludo a mi familia, a mis amigos y a mi gato. Saluda al gatito. Y a mi hermano. Hola. Hola. Un saludo a mi familia. Y a la pichina, que les extraño. ¡Oh! ¿Algunas palabritas? Un saludo a mi familia.